No me importa lo que de mí se diga Pido hasta su vida que yo vivo la mía Que sola es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pata no vea Bebiendo, fumando y oliendo Sigo vacilando, depare todo de ella Síguelo Síguelo Beba y agua fa' la seca No hay morir pa' tía en la discoteca Beba y agua fa' la seca No hay morir pa' tía en la discoteca No hay morir pa' tía en la discoteca Beba y agua fa' la seca No hay morir pa' tía en la discoteca Beba y agua fa' la seca No hay morir pa' tía en la discoteca No hay morir pa' tía en la discoteca No hay morir pa' tía en la discoteca No hay morir pa' tía en la discoteca